¿Qué es el Comité de Hidrovía de Uruguay? Primero, reafirmar la importancia que tiene el Comité de Hidrovía de Uruguay, que nació de una determinada forma hace 6 años, en el 2010, en un momento difícil entre las dos naciones hermanas Uruguay y Argentina, pero que con el tiempo y sobre todo en este presente, ha tomado un impulso, una fuerza y una revitalización, que claramente lo mencionaba el Intendente Paysandú. Y eso queda reflejado en la participación que tuvo. Los intendentes del litoral uruguayo, los intendentes de la provincia de Entre Ríos, el gobernador Bordet de la provincia hermana Entre Ríos, el canciller de la República. Lo segundo que queremos destacar es la apuesta que hace este Comité de Hidrovía a crecer, a seguir sumando institucionalidad. Y por eso es que estamos pensando y nos hemos marcado como objetivo el incorporar a la clase política, a los prefectos, a los gobernadores, a los intendentes de la Cuenca Media y de la Cuenca Alta del Río Uruguay, esto implica sumar también a la República Federativa del Brasil, a lo que es esta instancia, Uruguay, Argentina y Brasil. Y lo tercero para destacar es que este ámbito de trabajo que es la hidrovía, es un ámbito complementario. Aquí nosotros a través de este comité no pretendemos tomar tareas o funciones que le competen a otros organismos, como son fundamentalmente la CARU, o como es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sino que por el contrario, queremos complementarnos, queremos sumar, queremos llevar adelante políticas de desarrollo y de crecimiento en coordinación, que hagan a una mejor calidad de vida de quienes vivimos en esta zona del litoral y norte uruguayo-argentino. Así que bueno, nos vamos con un saldo altamente positivo y con el compromiso de que dentro de unos meses, en el mes de agosto, volveremos a convocar al Comité de Hidrovía en esta oportunidad en la ciudad de Salto.